canal 6 te invita a iniciar el año con una gran tradición juntos en familia contágiate de la magia y todo el color de esta maravillosa celebración en vivo desde pasadena california con tu corazón a vibrar de emoción el desfile de las rosas sábado de enero a las 10 de la mañana feliz año nuevo te desea canal 6 conéctate